de la noche. Impacto de Dios con el ministerio Cristo viene del evangelista Gille Ávila, el día sábado seis de octubre a las siete de la noche, en la iglesia de Dios Pentecostal M.I. del Coto en Arecibo, en la música Ezequiel Colón. Y en el mensaje, el evangelista Elías Suárez, ven y espere un milagro de Dios, Cristo salva y sana, entrada gratis.